Te voy a decir lo que es la vida pero no te garantizo que me creas La vida es todo lo que tú quieres que la vida sea Existe la malicia como existe lo sano Y pa' que exista lo bueno tiene que existir lo malo Esta cabrón por eso si alguien te hace un favor No te creas que te lo está haciendo de corazón Existe el envidioso que pasea entre nosotros Que te hace un favor pa' que después tú le hagas otro Por eso no confío soy celoso con lo mío Y pa' ponerme tu abrigo prefiero morirme frío Tienes que joderte pa' poder sobrevivir Porque al fin y al cabo nadie saca la cara por ti Cambia de rumbo, medita lo que es un boy Date cuenta que eres tú solo contra el mundo Si me estás escuchando no fue que yo lo planeara Yo tuve que joderme pa' que tú me escucharas Tú me entiendes lo que digo, quieres que te lo repita Lo que tú estás pasando ahora yo lo pasé ahorita Los amigos no existen, los hermanos mucho menos Y los familiares entre ellos mismos se tiran veneno Está cabrón, ¿verdad? Pues bienvenido a nuestro mundo Donde nosotros mismos nos destruimos en segundos A veces en el espejo le pregunto al reflejo Si somos el ser más inteligente o el ser más pendejo Color de rosa no es la vida Tu enemigo es el que te cuida Pero a muchos se le olvida Y le muerde en la mano aquel que le dio comida Color de rosa no es la vida Tu enemigo es el que te cuida Pero a muchos se le olvida Y le muerde en la mano aquel que le dio comida ¿Qué?